Too hot people are walking away, cause they are too hot, too hot, hot Too hot people, they never stay, cause they are too hot, too hot, hot, hot A ti canto, a la vida, a ti dedico mi canto Esperando que me escuche y que consueles mi canto Yo soy solo, parte de todo, una parte muy pequeñita Pero levanto mi voz con una paz infinita Canto para no gritar, canto para no llorar Pero mis lágrimas riegan ese canto a la verdad Y llega una melodía, acompañará mi canto Dando vida al desencanto, dando consuelo al dolor Y ahora que estoy cantando y que me estoy entregando Pido al amor que estoy dando Que riegue ese amor que estoy pagando Canto para no gritar, canto para no llorar Pero mis lágrimas riegan, ese canto a la verdad Canto para no gritar, canto para no llorar Pero mis lágrimas riegan, ese canto a la verdad A ti te canto a la vida